Presidente, me ha pedido que informe a ustedes sobre el programa que tenemos en el Infonavit para beneficiar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan y que enfrentan saldos crecientes en sus créditos del Infonavit. Pero antes quisiera hacer un pequeño diagnóstico sobre la situación de la política nacional de vivienda. Este diagnóstico que hicimos en conjunto, por supuesto con el secretario Meyer, fue resultado de un recorrido por el país, de hablar con los trabajadores, de escuchar sus necesidades en materia de vivienda y de ver las condiciones en que vivían muchos desarrollos que precisamente el Infonavit había desarrollado. Y lo que encontramos es que del año 2000 al 2018 se siguió un modelo expansivo de vivienda en el que se hicieron desarrollos alejados de los centros de trabajo. Muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió de haber puesto una piedra, porque eran lugares que eran zonas de riesgo. También se hicieron desarrollos que no cuentan hasta la fecha con servicios básicos como agua o electricidad. Y lo anterior tuvo como consecuencia el abandono de viviendas y sobre todo la insatisfacción de miles de trabajadores que habían invertido ahí su patrimonio. Por eso esta nueva administración y al mando del secretario Meyer se está impulsando una nueva política nacional de vivienda. Y ha sido enfático el secretario en que garanticemos el derecho humano a una vivienda adecuada, asequible, cercana a los centros de trabajo para los trabajadores. Y nosotros desde el Infonavit vamos a ser parte de esa nueva política nacional de vivienda. Y por eso queremos ajustar las líneas de financiamiento de los trabajadores, para entenderlos y atender sus necesidades. Vamos a impulsar, por ejemplo, un programa de autoconstrucción. Y en materia de cobranza social, que ya lo decía el presidente, estamos haciendo un nuevo esquema para que ya no haya despojos ni haya maltratos a los trabajadores. Estamos trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Primero, para diagnosticar qué ha pasado en materia de cobranza. Y segundo, para poder hacer un nuevo esquema que respete el derecho humano a la vivienda. Finalmente, vamos a apoyar a los trabajadores de menores ingresos. Estamos trabajando con los sectores económicos que se representan en el propio instituto, el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios, para aumentar los montos máximos de crédito. Esto permitirá que los trabajadores de menores ingresos puedan efectivamente acceder a una vivienda. Esta nueva política se presentará el mes de abril en conjunto con la Política Nacional de Vivienda. Y para hacer todos estos cambios, hemos decidido que teníamos que tener dos objetivos institucionales de manera clara. Uno, ser una institución más eficiente. Y esto nos iba a permitir, por supuesto, cumplir nuestro segundo objetivo, que es dar más beneficios a los trabajadores. Y sobre el primer punto, les quiero decir los avances que hemos tenido hasta la fecha. Desde el 14 de diciembre, que inició la nueva administración, nos pusimos como meta ahorrar dos mil millones de pesos del gasto operativo del instituto. Lo que habíamos observado es que en el sexenio anterior el gasto operativo había crecido en un 80 por ciento, sin que el número de créditos aumentara. Es decir, se estaba haciendo simplemente más caro operar el mismo número de créditos. Y a la fecha, en tan sólo un mes, hemos logrado ya recortes por mil doscientos millones de pesos, sin que se hayan afectado las metas operativas del instituto. Al contrario, en el mes de enero hemos otorgado más créditos de lo que se había hecho en el mismo periodo de 2018 y de 2017. Hemos también propuesto al Consejo de Administración los lineamientos para un nuevo tabulador salarial para los altos directivos del instituto, que sean congruentes con las políticas de austeridad, eficiencia y buen gobierno que ha puesto esta nueva administración federal. Este nuevo tabulador, este nuevo salario, tendrá que ser aprobado por la Asamblea del Instituto en el mes de abril. Sin embargo, en el periodo que corre entre enero y abril, estamos haciendo un mecanismo de donación del excedente del salario de los altos funcionarios con respecto al del presidente de la República. También estamos haciendo una reestructura organizacional para evitar duplicidad de funciones y para poder optimizar las funciones que hoy realiza cada una de las áreas. Y finalmente, vamos a cambiar nuestro marco normativo en materia de compras. Además, hasta diciembre del año pasado, el 92% de lo que compraba el instituto era a través de adjudicación directa o de unos mal llamados procedimientos especiales que aplicaban a distintas materias de compras. Esto, por supuesto, queremos que se revierta. Queremos que la mayoría de las compras que haga el instituto sean a través de licitaciones públicas. Estudios internacionales han mostrado que licitaciones competidas pueden generar ahorros de entre 15 y el 30% de los recursos y se requiere que los trabajadores que nos dieron su confianza para administrar su salario puedan tener un instituto eficiente y austero. Y esto nos permite llegar al punto y al programa por el que estamos hoy aquí. Sí, estos ahorros nos permiten presentar el programa Responsabilidad Compartida. ¿Qué significa este programa de responsabilidad compartida? Significa apoyar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan. ¿Y cómo los vamos a apoyar? Vamos a cambiar sus créditos, que hoy están denominados en salarios mínimos a pesos. Lo que nos dimos cuenta es que los créditos que se habían otorgado históricamente en el Infonavit, que estaban denominados en salarios mínimos, eran más difíciles de pagar para ciertos trabajadores, particularmente aquellos cuyo salario nominal, lo que recibían cada mes en su nómina, no crecía al mismo ritmo que se actualizaban el saldo total de la cuenta, que se actualizaba con el salario mínimo o recientemente con la unidad de medida y actualización. Y esto hizo que los trabajadores, a pesar de que pagaban sus créditos y que seguían teniendo un empleo formal, vieran incrementarse su saldo cada mes a pesar de que pagaran. Y nosotros hemos entendido y recogido la frustración que sienten muchos de estos trabajadores y por eso hemos decidido hacer este programa. Queremos, por supuesto, que los trabajadores sigan pagando, es una obligación el crédito, pero queremos que lo hagan en mejores condiciones. Por ejemplo, en este programa los que accedan van a obtener beneficios de descuento a su saldo total del 55 por ciento en promedio. También van a obtener una nueva tabla de pagos y tasa fija y van a tener un apoyo mensual al pago precisamente para que ya nunca más en la historia del crédito vuelva a crecer su saldo mensual, se va a quedar congelado en su última mensualidad y eso será el resto de la vida del crédito. Y esto podrá dar, sobre todo, certidumbre y planeación financiera a las familias. Algo de lo que nos ha dicho la gente, los trabajadores, es que no saben cada enero cómo se va a actualizar su crédito, cuánto van a pagar cada mes y van a tener que retirar dinero que podrían utilizar, por ejemplo, para alimentos o transporte, en el pago del crédito. Con esta oportunidad les estamos dejando que tengan esta planeación financiera porque ya no van a pagar más de lo que corresponda a su última mensualidad. Hemos estimado que el total de trabajadores que entrarían en esta primera etapa es de 194 mil 875. Sin embargo, hemos estimado que a lo largo de esta administración podemos llegar a un total de 745 mil trabajadores en distintas modalidades de este programa y que cada año iremos anunciando. Por eso es importante que quienes no apliquen este año al programa sepan que cada año estaremos apoyando a los trabajadores para que puedan tener mejores condiciones de pago para sus créditos. Y lo importante fue cómo definimos al número de trabajadores y a los trabajadores universo de esta primera etapa. Y para determinarlo, primero nos pusimos a ver qué grupo tenía créditos denominados en salarios mínimos y que estuvieran vigentes. Además, nos pusimos como meta a focalizarle a los trabajadores que ganaran menos de cuatro salarios mínimos y queríamos beneficiar, sobre todo aquellos trabajadores que han sido constantemente cumplidos a pesar de la adversidad que ya les mencionaba. Otro criterio de selección fue que los créditos ya tuvieran una vida de 15 años, es decir, gente que constantemente ha pagado y sin embargo ha incrementado su saldo. Y además, que su deuda fuera 1.5 veces mayor a lo que originalmente habían contratado. Tenemos casos muy particulares, por supuesto, digamos, son los menos, pero incluso hay gente que debe hoy, después de 15 años de pagar su crédito, cinco veces más de lo que se había contratado. Entonces, estamos focalizándonos en quienes más tenían esa deuda y sobre todo quienes habían estado cumpliendo a lo largo de la vida del crédito. También nos enfocamos a trabajadores que ya tienen más de 40 años y que por probabilidad su carrera salarial tampoco va a ir acorde al ritmo de crecimiento del salario. Todos estos criterios juntos nos dan la certeza de estar apoyando a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan, como nos los ha pedido el presidente. Y por eso quiero invitar ahora a los trabajadores para que puedan ver si son beneficiarios o no de esta primera etapa del programa. Y lo primero que tienen que hacer es meterse al portal bcmapesos.infonavit.org.mx y registrarse con su número de seguridad social o su número de crédito del Infonavit. Ahí mismo en el portal les van a decir si son o no son beneficiarios del programa. También, por supuesto, pueden acercarse a los centros de servicio que tiene el Infonavit a lo largo y ancho del país o hablar al Infonatel. En todos estos mecanismos se les va a informar si son o no son beneficiarios de esta primera etapa. Y de aquí, desde el día de hoy hasta el primero de marzo, estaremos, por supuesto, invitando a todos los trabajadores a que actualicen sus datos de contacto. Muchos de los trabajadores han cambiado de empleo o incluso ya no viven en ese domicilio, aunque su crédito sigue vigente y es difícil localizarlos. Y por eso queremos que en esta primera etapa actualicen sus datos con nosotros. Y a partir del primero de marzo, a esos 194 mil que hemos detectado para esta primera etapa, ya se les presentarán los beneficios en sus cuentas y en sus saldos. Y a partir de entonces podrán ser partícipes de estos beneficios. Cada año, como les decía, estaremos abriendo modalidades de este programa para ir avanzando a lo largo de esta administración, siempre cuidando, por supuesto, la salud financiera del Instituto en beneficio de todos los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!